muy buenos días mis amigos gamers como están cracks el día de hoy es un vídeo explicativo tutorial como quieran llamarlo pero hoy vamos a ver cómo hacer una partida privada y cómo jugar en una partida privada tengo que aclarar que partidas privadas en sí el nombre partidas privadas se le han dado a los youtubers más grandes a los más grandes aquellos que tienen miles y miles de suscriptores en un directo o cientos de asientos pero 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 a los más pequeños como en mi caso que solamente tengo 3k de suscriptores no nos la dieron entonces nosotros estuvimos buscando alguna forma en el cual poder jugar con nuestros amigos del canal en el cual encontramos este método y espero te sirva por ejemplo cuántos puedes jugar en sala con cuántos amigos puedes jugar con tres amigos y con bueno tú seríamos cuatro personas en una sala en un lobby cuatro personas en un lobby pero qué pasa si tienes más amigos suscriptores en tu canal juegan 10 suscriptores juegan 9 personas 12 personas en mi caso es alrededor de 25 a 30 pueden ser un día 20 pueden ser 15 entonces se tenían que encontrar una forma para poder jugar y la encontramos la encontramos ahora tengo también que decirte que no es un 100% seguro este método este método es un 90% seguro y un 10% de equivocación que no ingrese tu amigo suscriptor a la misma partida ojo ahí ya que ha aclarado esto muy bien ojo otro detalle otro detalle este método es el que lo usaba primera segunda y tercera temporada para jugar en custom como también se les llama o partidas privadas y no sabemos si en la cuarta temporada podremos hacer esto o si ya falgáis nos dará partidas privada privadas para que cualquiera o quien puede esté jugando y quiere jugar con más personas puede jugar partidas privadas ojo hay rumores hay rumores pero no hay nada confirmado todavía hasta que no salga la cuarta temporada no podemos decir nada muchachones ahora sí les voy a comentar después de haber explicado todos los detalles anteriores vamos a ver lo siguiente nos vamos a ir en el lobby presionando l1 aquí no en ajustes nos vamos a ir donde dice opciones y en región vamos a ubicar las regiones más bajas que no haya de repente tanta como les digo cantidad de gamers jugando tengo que aclarar que cada región tiene su horario ojo cada región tiene su horario por ejemplo en sudamérica un ejemplo para que me puedan entender no en sudamérica si yo hago este su juego sudamérica a las 7 8 de la noche esto realmente no va a servir para nada porque en la región de sudamérica va a estar full va a estar llena entonces si tú juegas a un horario en que sudamérica 7 8 de la noche que es una hora y donde está full no te va a cargar la partida o sea te va a poner con todos tus amigos que quieras jugar juntos sino que los va a dividir en diferentes partidas me entiendes es por eso por ejemplo si tú juegas sudamérica en un horario que defensa una o dos de la mañana en tu país y bueno disculpa que una o dos de la mañana es en sudamérica puedes agarrar este server los que recomiendo sudamérica también recomiendo el correa 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 los que son del directo me entenderán cuando digo correa muy bien también es recomendado estos son los que dos que más uso a estos dos es el server de india y medio oriente por ejemplo si en mi directo ya hay más de 30 35 personas uso el server de india y medio oriente para que te cargue a todos los que estén en el directo india y medio oriente pero si tengo un promedio de 15 a 20 o hasta 25 personas uso la región de asia sur que es la que ahora estoy usando más todo esto yo ya lo he probado antes cracks ya lleva muchos muchos directos haciendo lo mismo y me pero ya te di algunos datos algunas pautas para que tú las puedas hacer al tema de idioma todo esto no es solamente la región concéntrate en la región nada más muy bien muchachones listo una vez ya elegida tu región sales presionar bueno me olvidaba tienes que presionar la x escuchas ese clic quiere decir que ya está sales presionando el círculo y te vas el lobby aquí tú tienes que hacer el conteo en mi caso en los directos yo hago el conteo de 3 2 1 y cuando sale el go le doy a la x y listo los muchachones se van emparejar en la misma sala y eso es todo cracks eso es todo antes tú tienes que comunicarlo claro claro a los cracks que están en tu directo o tus amigos del barrio con los que juegas falgais tienes que avisarles que vas a estar en el server de ejemplo hacia sur y en qué modo esto es importante en qué modo presionas cuadrado y tienes que seleccionar un solo modo tanto sea en este caso show principal o el siguiente modo que van variando los modos en este ahorita por ejemplo estamos difícil ha salido recién entonces no ambos por ejemplo esto no funciona si seleccionas los ambos modos no va a funcionar tiene que seleccionar solamente uno en este caso lo vamos a poner como show principal selecciones show principal círculo y en tu chat haces el conteo como repito bueno recalco tienes que poner en tu chat 3 2 1 y cuando tú dices esa palabra go los chicos tienen que presionar x es muy fácil como te digo un 90% confirmado cracks así que crack ya lo sabes y si tú eres suscriptor del canal o quieres jugar en alguna otra partida privada privada o custom como le llaman algunos ya sabes tienes que ponerte la región en el cual la persona del directo del youtuber o creador de contenido ponga o esté jugando tienes que poner el mismo la misma región y el mismo modo de juego que imagino la persona el youtuber tiene que decirlo entonces una vez que has puesto eso solamente tienes que esperar el conteo del del youtuber y darle x al momento que él indica en mi caso es go otros dicen 3 2 1 y cuando pone 0 le das es diferente según el youtube así que creas ya lo sabes está muy fácil muy fácil muy fácil cuídense cuídense cracks nos vemos hasta el siguiente vídeo no olviden suscribirse dale like comentar y su y compartir muchachones cuídense cuídense que ya somos tres mil 50 suscriptores crack hace unos días acabo llegar a los tres mil y seguimos creciendo muchachones gracias por todo su apoyo cracks no olviden que puede seguirme también en twitch en twitch escribiendo gamer carnaval y en tiktok escribiéndome jamestru 1 cuídense cracks nos vemos así que ya lo saben están dorados están los verdes bien jajaja estamos tipo cojo y cracks el día de hoy miren que guapos que guapos se le ve cracks todo de verde a muy bien vamos vamos esto recién empieza crack los muchachones ahí están miren que preciosos se les ve a todos los cracks de verde miren hemos llenado esa sala cracks hemos llenado esa sala miren que guapos se lo ven solamente faltaban dos tres punteros nada más pero que hermosos son lo máximo hoy señores hoy haciendo los 3k los 3k muchachones si se puede a faltan dos dos muchachones que sean nuevos así que ya lo saben si llega alguno nuevo lo saludamos lo abrazamos jajaja yo ahorita no puedo ver los comentarios en un toque termine esta ronda y lo veo tengo que concentrarme tengo que concentrarme crack miren que guapos crack que guapos todos los verdes y eso que es la tercera segunda ronda todavía oh no crack no crack solamente hacia sur uy todos son verdes crack todos son verdes 3,6,7 7 y los 7 son del directo crack muy bien crack espectacular muchachones la verdad que eso es espectacular cracks que no me lo creo cracks vamos 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 por esa corona esa corona se cree se queda en la liga cracks hola como estas maxi como estas cracks que no me lo creo muchachones floppy como estas floppy como estas muchachos jejeje no se agarren dice muy bien cracks final final y todos los cracks están aquí muy bien franco lázate un pasito ya ven aquí todavía está lento está lento los pasitos prohibidos cracks está lento está lento no me pueden decir que está rápido ahí está muy bien quien va a estar por aquí sac ya los pasitos sac vamos vamos los bailecitos jejejeje muy bien cracks uy casi casi me pierdo vamos vamos concéntrense cracks esa corona es nuestra puro verde puro verde el día de hoy señores vamos vamos epa epa miren está todos verdecitos todos verdecitos vamos vamos sac concéntrate sac esa corona puede ser tuya crack vamos vamos uff vamos vamos asmd te faltan los bailecitos asmd vamos todos los cracks están aquí y son del canal los que están en la final partidas privadas muchachones miren que guapos la verdad tengo que hacer un video de esta final tengo que hacer un video de esta final muchachones vamos vamos a por esa corona aquí saca saco los pasitos prohibidos muy bien muy bien vamos muchachones esa corona es nuestra se queda para la liga para la liga gamer carnaval en falguis vamos muchachones que guapos se les ve que guapos uff vamos vamos uff nadie se elimina en serio sextuple corona puede ser sextuple corona ¿por qué no? ¿por qué no? y hemos hecho doble doble corona hemos hecho aquí vamos a ver vamos a ver capaz si puede ser otra doble corona puede ser no no choqué la línea no que malo que malo me acabo de eliminar pero igual oh se acaba de eliminar sac ¿quién queda? queda señores super strolls a karchand a smd ¿quién más queda? a ver a ver a ver a ver ¿quién más? ¿quién más super strolls? no veo el otro franco vamos muchachos ustedes pueden ustedes pueden cracks vamos vamos floppy me dice gracias ya listo se unanse cracks unanse vamos muchachones martín gonzález crack ¿cómo estás? hola hola esequiel ¿cómo estás? cracks vamos vamos están los cuatro están los cuatro peleando por esa coronita recuerden cracks que también en el canal de gamer carnaval tenemos nuestra liga una liga para los suscriptores de falgois que es la liga gamer carnaval falgois entonces ¿cómo puedes saber en qué posición estás en la liga? muy fácil vete a la pestaña comunidad en la pestaña comunidad revisas ahí las publicaciones ahí vas a ver la liga y cómo va ¿cómo puedes conseguir puntos en la liga? muy fácil solamente tienes que llevarte corona y las coronas de todos los días van sumando van sumando van sumando y los tres primeros puestos de la liga los voy a invitar a que hagan el directo conmigo aquí los estaré en una especie de entrevista conversando con ellos jugando en directo con ellos así que ya lo saben muchachones pueden participar de la liga muy fácil solamente estén en los directos nada más nada más vamos que no te lo creo están los cuatro harán cuatruple cuatruple corona no he visto no he visto vamos pero están los muchachones ASMD Akachani Superstrolls Franco cuatro cuatro del directo y ya llevan buen tiempo llevan buen tiempo los cracks será cuatruple hoy hoy de verde pistaco pistaco creo que se llama pistacho pistacho vamos cracks ustedes pueden ya llegaste mis a los tres a los trescientos no como no falta a los tres K voy de doce en la liga muy bien crack esto recién empieza tenemos tres días así que uy se fue uno Akachani quedan tres quedan tres cracks se fue Superstroll quedan dos queda Franco será doble corona cracks primera partida del directo el día de hoy vamos vamos cracks ustedes pueden ya llegaste ahorita lo reviso crack termina la partida y lo reviso como les comento a veces bueno YouTube lo que hace es redondear por ejemplo yo iba hace un ratito dos mil novecientos noventa y ocho y ya lo había redondeado a tres K yo me dirijo a YouTube Studio y ahí puedo ver exacto cuánto vamos 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 a ver a ver doble corona cracks doble corona vamos por esa doble corona no Franco se elimina Franco señores se elimina Franco el día de hoy si voy a invitar cracks el día de hoy si voy a invitar ASMD muy bien gracias no 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 no